Bueno, hay varios temas que me gustaría abordar contigo, pero en principio, bueno, que fue la razón. Ayer estábamos conversando vía WhatsApp, te lo planteé a ver qué te parecía, porque en verdad que me iba con, bueno, no preocupación, porque creo que esto ya como que es público, ¿no? El interés de Rusia en América Latina, esta gira que realiza Sergey Lavrov por varios países de Latinoamérica, incluido Venezuela. A tu juicio, ¿qué lectura le das a esta nueva y sobre todo en momentos en los que justamente se da la muerte del principal líder político opositor en Rusia, Alexei Navalny? Bueno, Rusia sigue, Sergio, burlándose del mundo, burlándose, además de la incapacidad que tienen las naciones libres para poder, digamos, asignar responsabilidad a las acciones que se cometen desde el Kremlin, desde Moscú. Lo que ocurrió el viernes con Navalny, y seguramente ahora vamos a estar hablando sobre ese tema también, es una muestra más de que, pues, sencillamente el régimen de Vladimir Putin no le interesa absolutamente nada de lo que puede ocurrir en el entorno internacional. Y ahora vamos a hablar un poco sobre ese tema de las posibles sanciones que tanto se han anunciado a partir del asesinato del líder opositor. Pero mucho más se demuestra que Rusia no teme y que no le interesa lo que puede estar pensando el mundo cuando manda a su canciller, Sergey Lavrov, a tres países que son fundamentalmente importantes para, no solamente para la Rusia de ahora, sino para lo que significó la Rusia de la Unión Soviética. Y estoy hablando, comenzando, por supuesto, por Cuba. Reconemos que la primera parada era justamente en Cuba para reunirse con Miguel Díaz-Canel y con el canciller Bruno Rodríguez, y por supuesto hablar de Venezuela y de Brasil. En el caso de Brasil, tendríamos que pensar en el tema económico, es el único país que realmente pueda aportarle algo considerable a Rusia en términos económicos. Y en el caso de Venezuela y de Cuba, bueno, dos, digamos, primitos molestos que están allí haciéndole bulla a Estados Unidos y que es como una especie de mensaje que no deja de estar vigente, incluso de la propia Guerra Fría, dejándole saber a los Estados Unidos, ¡Ey! Ustedes, no se vayan muy lejos, que a la vuelta de la esquina les tengo a Cuba, a escasas millas de distancia, y les tengo a Venezuela, ni hablar, por ejemplo, del caso de Nicaragua o de otros países. Entonces, pues, definitivamente esta visita de Sergei Lavrov es una visita más para demostrar que a Rusia no le importa lo que opine el mundo sobre lo que ellos hagan dentro, fuera, con guerra, sin guerra, no les importa. Y el mejor ejemplo, no importarles, es que en la práctica no hay manera de poder hacer algo contra ellos, y por eso el canciller, apenas a 72, a 90 y tantas horas del asesinato de Navalny, pues sencillamente está dándose vueltas por el occidente americano, por el continente americano, pero con muy, muy, con mucha tranquilidad. Y precisamente, Vladimir, tampoco le importa, o muy poco le importa lo que pueda decir el mundo en torno a ello, que efectivamente murió Navalny, y qué consecuencias puede haber ahí en contra de Rusia, lo hablábamos, o lo comentabas tú, y lo comentaba yo, lo leía en las noticias que daban, que vienen nuevas sanciones, de hecho, me llama mucho la atención, que Estados Unidos ayer decía, vamos a sancionar el viernes, vamos a sancionar a una serie de personas, ajá, y no sé, es el tema de las sanciones que al final no tienen ningún efecto, ¿no? Y lo triste, Sergio, es que vemos cómo la práctica se repite en otros países, en Venezuela, con Fernando Albán, con el capitán Acosta Révalo, con lo que ocurrió con la jueza FIUNI, que afortunadamente está viva, por supuesto, con las desapariciones forzosas, incluyendo la de Rocío San Miguel, la incapacidad de poder recibir la defensa de sus abogados privados, y pare usted de contarlo, cómo se han ajusticiado también líderes opositores en Venezuela, en Cuba, ni hablar, en Nicaragua, ni hablar, pero en Rusia también, y vemos que es un, digamos, un libreto que se ha implementado sin ningún problema. ¿Sabes qué? Estuve investigando ayer en la noche, decía, bueno, entendemos lo que está ocurriendo con Navalny, y además es increíble, este hombre que además, digamos, él era muy joven cuando entró en la política, él era un abogado, él comenzó, apenas entró en la política, y apenas, lo primero que hizo él fue, él quería demostrar cómo la cúpula comunista del Kremlin se apropiaba de los recursos de Rusia, y a través de la corrupción, entonces lo que hizo fue comenzar a comprar bonos, pequeñas acciones en las estatales petroleras de Rusia, en los bancos rusos, donde había participación del régimen, y comenzaba a enviar cartas como accionistas, imagínense ustedes, compran 5, 10 acciones, lo que sea, como accionistas para pedir que se dieran razones de por qué el dinero había ido para un lado, y no para otro, y dónde estaba X o Y el recurso. Esto le supuso la primera detención, si mal no recuerdo, en el 2008, imagínense ustedes, desde ese entonces ha estado preso, luego el 2011, otra vez, si mal no recuerdo, incluso tú hablabas de su hermano menor, los dos estuvieron presos por tres años, luego lo liberaron, y él, desde ese entonces, él ha entrado y salido de la cárcel, prácticamente durante 15 años, así fue la vida que llevó Navalny, y la última sentencia se habló de 19 años de prisión, y recordemos que él entra, él regresa a la cárcel, él lo detiene, creo que en el 2021, además, por una de las razones más insólitas que pueden existir, Navalny había sido envenenado, mientras se encontraba en Rusia, él fue trasladado de una prisión, fue trasladado a un centro de salud, y la esposa y grupos humanitarios, incluyendo grupos en Alemania, pidieron que fuera tratado en Alemania, es tratado en Alemania, se demuestra que el envenenamiento fue con un producto químico creado por Rusia, un arma química, que lo que buscaba era burlar a la OTAN, burlar las condiciones de la OTAN, estuvo a punto de morir, y cuando él regresó a Alemania, fue detenido, y hasta el día de hoy, pues ya sabemos cuál es su destino, ha muerto, ha fallecido el viernes, y estas son las consecuencias que se están viviendo en ese régimen. Ahora, Vladimir, fíjate tú, tú lo comentas, muere, o sea, no muere en aquel envenenamiento, muere en la cárcel, supuestamente, como ellos dicen, por una muerte súbita, haya sido la razón por la que haya sido, pues es consecuencia de este encarcelamiento injusto que se le hizo a Navalny. ¿Será que la historia se encargará de juzgar a Vladimir Putin y al régimen ruso por acciones como esta? Bueno, desgraciadamente, las probabilidades son mínimas, y las probabilidades son mínimas porque si tú no logras registrar, a través de una patología forense, a través de un examen que te pueda determinar qué fue lo que ocurrió, y que, digamos, esos documentos puedan quedar a buen resguardo, no hay manera de comprobar cómo murió el hombre. Miren, la cosa es tan cruel, el régimen ruso es tan, pero tan cruel, que no solamente no ha entregado el cadáver del líder opositor a su esposa y a su madre y a sus dos hijos, no se sabe dónde está el cadáver, y además se interpuso una moción, una orden para que se entregara el cadáver, y estamos en, hoy, ¿qué será? 21 de febrero, ¿cierto? Estamos a 21 de febrero. El juzgado dijo que va a sentarse a discutir esa solicitud el 4 de marzo. Mientras pasa cada minuto en el que no se le hace la patología forense a este líder opositor, pues sencillamente las probabilidades de determinar su real causa de muerte son prácticamente nulas. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, bueno, pues no, igual como ocurrió con Fernando Albán. ¿Quién puede decir a estas alturas, con evidencia, con algo escrito, que si en efecto Fernando Albán lo tiraron desde, no sé, un sexto piso del helicoide, por decir algo? No hay manera de saberlo. Ahora, ¿quién va a pagar la muerte de Albán? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a darle justicia a los familiares de Albán? Más allá de lo que todos sabemos de las causas de la muerte de este líder opositor, que, por cierto, no son muy distintas a las de Navalny, porque Fernando Albán llegó a Venezuela un viernes y ya el lunes se había supuestamente suicidado tirándose a través de una pequeñita ventana en uno de los calabozos de la policía secreta de Venezuela. Entonces, en el caso de Arevalo, del capitán Arevalo, todo lo que costó para saber las condiciones en las que estaba el cuerpo. Y su esposa, nosotros cuántas veces no hemos hablado con ella y hablaba justamente de las condiciones y no hay manera de que se pague justicia en ese caso. Entonces, en el caso de Navalny, pues tampoco, porque primero no se sabe ni siquiera si se va a entregar el cuerpo, cosa que en Venezuela ocurre exactamente igual con líderes opositores, con disidentes. Segundo, no está la evidencia forense. Y tercero, pues, vamos a ser claros, Putin llegó al poder de manera interina en 1999 y a estas alturas todavía sigue gobernando. Es un cuarto de siglo, el mismo tiempo en el que llegó Chávez al poder. Llegó Putin al poder. En aquella oportunidad entró como presidente interino nombrado por Boris Yeltsin. En el 2000 ya finalmente se hizo presidente y, pues, él ha mantenido el control de los siglos del poder durante 25 años. Así que muy difícilmente vamos a ver otro resultado. Ahora, aquí comenta alguien y lo veo, ya lo he visto, varias personas han comentado. Bueno, pero él no tiene una investigación en la Corte Penal Internacional. Sí, de hecho, tiene una orden de detención. Pero pregúntame quién va a ejecutar esa orden de detención, vaya a donde vaya Putin. Es muy difícil porque además Putin, fíjense, los que no conocen la vida de Putin, él era el jefe de la FSB. La FSB fue el nombre que sustituyó a la KGE, al Servicio de Inteligencia Ruso. Cuando él era jefe de la FSB, nadie lo conocía, pero el tipo te comandaba el servicio de inteligencia ruso. No estoy hablando de cualquier cosa. Rusia es una potencia militar, es una realidad. Nadie se puede negar a eso, a pesar de que hemos visto las debilidades que tiene con el tema de Ucrania, para fortuna de Zelensky. Pero, cuando Putin llega al poder, es increíble porque durante 25 años se calcula... ¿Se nos fue, Vladimir? Sí, ya se dio cuenta que lo fue. ¿Ya? Sí, sí, sí. ¿Cayó el audio, será? No, no, recibí una llamada. Pero lo que comentaba es que al menos durante estos 25 años, el régimen bajo el mando de Putin ha asesinado por lo menos a 300, escuchen bien, líderes opositores, periodistas, políticos, y hasta ahora no ha pagado ni uno solo. No es el primero que muere en un venado. No es el primero que muere en una cárcel. No es el primero que muere por causas desconocidas. Pero sí, es uno de los más de 300 que han muerto con un factor común. Eran opositores al régimen controlado por Vladimir Putin. Esa es la realidad. Entonces, sí, que él tiene, en la Corte Penal Internacional tiene una investigación y él tiene orden de captura internacional, y él esto, él lo otro, y él aquello. Mientras se controla el poder, no hay manera de aplicar la justicia. Siempre se los he dicho, en el caso de Venezuela igual, Maduro cuántas órdenes no tiene de detención internacional. Ahora, ¿quién puede ir contra Maduro si él sigue controlando el poder en su país? ¿Quién puede ir contra Putin si él sigue controlando el poder en su país? ¿Quién puede ir contra Kim Jong-un si él sigue controlando el poder? ¿O contra Daniel Ortega si él sigue controlando el poder? La realidad es que la única manera en la que la Corte Penal Internacional, en esta era moderna, pueda ir en contra de estos individuos es que ellos caigan. Y cuando caigan y ya no tengan el respaldo ni el apoyo de las fuerzas militares, etcétera, de sus países, ahí sí les va a tocar pagar las consecuencias, pero por lo pronto eso quedará en papeles y en archivos. Ahora, más allá de la visita del arroz, pero digo a Latinoamérica, efectivamente la presencia de Rusia en el continente americano, la fuerte presencia y sobre todo la influencia de Rusia en el continente americano, es con miras a qué, Vladimir, buscar algún tipo de, no sé, de colocación, de instalación, de puntos, digamos, de inteligencia para el hemisferio occidental, con miras a, por supuesto, tener una presencia allí en el continente, tomando en cuenta lo que significa también la otra gran potencia que es Estados Unidos. Cuando lees el comunicado de prensa de la Cancillería rusa, tienes la respuesta inmediatamente. Es un pase de revista, como si se tratara de una especie de escuadrón militar en unas provincias que tienes por allí, unas colonias que tienes por allí, y vino el jefe ruso, Lavrov, a pasar revista en sus cuarteles. Mira, para nadie es un secreto que al menos en el caso de Venezuela y de Rusia, perdón, de Venezuela y de Cuba, hay instalaciones militares rusas, hay militares rusos allí. Eso todos lo sabemos y sobre todo en el caso de Rusia. Pero es que no basta ni siquiera pensar en la Venezuela y la Cuba comunista. Les voy a dar un ejemplo para que recordemos. Cuando Iván Duque en Colombia era presidente, no estoy hablando de Gustavo Petro, estoy hablando de Iván Duque, los servicios de inteligencia colombianos y estadounidenses descubrieron que al menos ocho agentes secretos rusos estaban instalados, y son agentes militares, estaban instalados en Bogotá y en otras zonas de Colombia. Es decir, los rusos están instaladísimos en el continente. Y entonces, ¿por qué Sergey Lavrov pasa a Occidente en un momento tan delicado como este? No, sencillamente demostrándole al mundo, incluyendo a Biden, que no le importa. Y esto tiene implicaciones interesantísimas, porque por un lado, tenemos un Biden que habla de unas nuevas sanciones, Inglaterra habla de nuevas sanciones, la Unión Europea habla de nuevas sanciones, pero es que no hay manera de aplicar nuevas sanciones, porque, como lo dice un analista de la BBC de Londres, dice, es que esos puentes se quemaron ya. ¿A qué se refiere con que se quemaron esos puentes? Pues las sanciones se aplicaron con Ucrania. No hay más sanción que aplicar. La única sanción que se puede aplicar en este momento es ir en contra de los funcionarios de la prisión, de los jefes militares, de los jefes políticos del partido de Putin, y se acabó. Son sanciones particulares. ¿Eso va a tener una consecuencia fulminante para Putin y su séquito? Pues, por supuesto, la respuesta es no. Entonces, tiene implicaciones políticas para el hemisferio. Tiene implicaciones estratégicas para el hemisferio. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, la Unión Europea, que tanto se le criticó en su oportunidad que compraran el gas ruso a través del oleoducto, el All Stream 2, a los rusos hoy en día, siguen dependiendo de una u otra manera? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el paquete de incentivo que se hablaba de, por lo menos, si mal no recuerdo, 20 a 30 mil millones de dólares acá en Estados Unidos y que los republicanos dijeron que no iban a aprobar para Ucrania? ¿Será que ahora lo van a aprobar ante lo que ocurrió el viernes? ¿Será que si lo van a aprobar va a haber implicaciones con el tema político inmigratorio? Es decir, una muerte. Fíjense qué interesante cómo el mundo está unido, incluso por la vida de un individuo. Una sola muerte de un líder ruso que estaba metido en una prisión allá arriba en el círculo polar ártico, a casi 300 kilómetros de Moscú. ¿Cómo una muerte puede variarte absolutamente todo, todo el mundo? Por ejemplo, hay analistas que dicen ¿Qué va a decir ahora Trump? Quien ha hablado de flexibilizar la relación con Rusia, refiriéndose a Putin como un amigo, como que hay maneras de que él puede suspender y eliminar esa guerra. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, del lado de Biden, hay mucho que hablar por el lado de Trump también, pero también por el lado de la Unión Europea, que digamos que son los vecinos inmediatos, mientras que, por supuesto, los bufones de Cuba, Brasil y Venezuela creen o se creen creen importantes al recibir la visita de un canciller que ni le importa lo que pueda estar ocurriendo en estos tres países. Lo que le importa es lo que están viendo arriba en nuestro occidente, es decir, lo que está viendo Estados Unidos y el mensaje que le está enviando al mundo occidental, diciéndoles no nos importa. Exactamente. Eso es un mensaje, definitivamente, al gobierno de Biden, directamente, ¿no? O sea, es lo que pienso y lo que estás analizando tú en la mañana de hoy. Porque, como ayer veía también Nikki Haley, que es la principal contendiente de Trump, decía que volver con Trump sería echar lazos con Rusia y más rasos con Rusia cuando realmente lo que tenemos que buscar, decía Haley, palabras más, palabras menos, lo que tenemos que buscar es ese distanciamiento con Rusia. Pero si llega Trump de nuevo a ser el presidente, pues tendremos nuevamente esa relación, como ya tú bien comentabas, de que efectivamente hay hasta una amistad entre ambos. Bueno, y lo que pasa es que con el tema de Nikki Haley hay otra complicación más, que ella fue embajadora de Estados Unidos en la ONU. Claro. Y si alguna organización ha sido criticada en los últimos 20, 30 años, ha sido justamente la ONU. La ONU, yo siempre lo digo como el caso cuando me refería a Guaidó en su oportunidad, era una imitación de un jarrón chino en una esquina de una casa, ¿no? O sea, no servía para absolutamente nada. Y es la realidad. Ni el Consejo de Seguridad de la ONU, ni el Cuerpo de Derechos Humanos, aunque tienen que seguir denunciando las cosas, no pasa de eso. Estas declaraciones, incluso leía un análisis, no sé si era The Guardian, en Inglaterra también esta madrugada, y ellos decían algo así como que tenían que venir acciones simbólicas, sanciones simbólicas. Y yo digo, bueno, pero lo simbólico no sirve para nada. La gente se sigue muriendo, lo siguen asesinando y no pasa nada. ¿Y por qué? Porque nos hemos quedado unos simbolismos que son totalmente estériles. Y son estériles porque estamos en la incapacidad o somos negligentes, o pues sencillamente no queremos meternos en un problema que no es nuestro ante potencias realmente peligrosas, como el caso de Rusia. O sea, entender que Rusia inventó, por ejemplo, no me acuerdo el nombre, creo que no va, no recuerdo el nombre del veneno, pero lo que sé es que esta gente se inventó este veneno en la era de la Unión Soviética, perfeccionaron ese veneno, Irán ha participado en la producción de este veneno y se ha demostrado abiertamente que Rusia utiliza armas químicas, algo prohibido internacionalmente, como el caso de las armas nucleares, también con las armas químicas, y pues no pasa absolutamente nada. Entonces, regresando al continente, como las implicaciones que hay en torno al asesinato de este líder opositor van a ser totalmente reducidas, esperando a que el próximo líder opositor ruso fuera. Igual como en Venezuela y el efecto de la puerta giratoria. Tal cual. La detención de Rocío San Miguel va a ser tan importante como la próxima detención que va a ocurrir en cualquier momento. Esa es la desgracia de vivir con regímenes donde no hay ningún tipo de Estado de derecho. Por eso es la frustración, por eso es que, por ejemplo, la juventud, digamos, que cree la democracia en Rusia, y este es otro análisis también que hacían en Europa esta mañana y decían, es que con la muerte de Navalny mueren también muchos de los deseos y las esperanzas de los jóvenes rusos que estaban en pro de la libertad de su país. Porque, créanme, a pesar de que generacionalmente Rusia siempre ha estado bajo el paraguas, el gran paraguas del comunismo y de la Unión Soviética y lo que significó en su oportunidad como potencia, aún así, los jóvenes rusos quieren salir de la pobreza y quieren progresar y quieren incluso hasta occidentalizarse, muchos de ellos. Lo que pasa es que, desgraciadamente, sale el primero, pues inmediatamente lo meten preso o lo matan. Y, perdónenme, es así, 25 años, Putin en el poder, más de 300 personas, líderes, asesinados, sin contar, por supuesto, con la cantidad de guerras que ha lanzado Putin a diestra y siniestra durante sus 25 años de mandato. Gracias, Vladimir. Como siempre, vamos a seguir viendo, pues leyendo y estando al tanto de lo que pasa allí porque efectivamente es un reflejo de lo que pasa en el mundo, de lo que ocurre justamente en Rusia y sobre todo en este lado del mundo. Muchas gracias. Nuevamente, mi querido Vladimir Kieslinger, un fuerte abrazo. Gracias a ti, un abrazo para ti. Que Dios me los bendiga. Feliz día para todos. Amén. Vale, nos vemos. Vale, gracias, Vladimir. Un abrazo.